Bueno, vamos al siguiente problema propuesto con variables de tipo char que deberían tratar de resolver y dice Realizar la carga de valores enteros por teclado y sumarlos Cada vez que se carga un valor, pedir al operador que ingrese si quiere cargar otro valor ingresando una S mayúscula o minúscula O sea, debe seguir permitiendo la carga de valores indistintamente que se cargue S minúscula o mayúscula Cualquier otro carácter debería finalizar y mostrar la suma de los valores ingresados Acá deberían detener el video y tratar de resolverlo En caso de que no salga o quieran ver otro algoritmo propuesto pasemos a codificarlo Este problema responde al ejercicio 69 Bueno, lo primero que hacemos es incluir el estándar IO O.h y el console.io.h Devolvemos un entero La función main va a devolver un entero Y tenemos que realizar la carga de valores Irlo sumando y preguntar cada vez si desea continuar Si o no Vamos a definir un acumulador suma En cero Una variable valor que es la que se va a ingresar por teclado Y una variable continua Que el operador va a cargar si quiere continuar con la carga de valores Por lo tanto la estructura repetitiva que más se adecua Es un do while Donde se va a repetir Y acá es lo interesante Se debe repetir mientras esa variable continúa Almacene La S mayúscula O Continúa Almacene La S minúscula Cualquieras dos condiciones de verdadera Como está vinculado con el O Ya sea que cargue en continua Una S mayúscula O una S minúscula Va a repetirse ¿Qué tenemos que hacer dentro de la estructura repetitiva? Ingresar un valor Mediante ScanF Realizamos la carga de un dato entero Y pasándole la dirección de la variable valor Lo acumulamos Y preguntamos si desea cargar otro valor Desea cargar otro valor Y La interrogación Y mediante ScanF Realizamos Un espacio en blanco Un tipo de autochart Tengo que indicarle Y pasarle la dirección de la variable Continúa Este espacio en blanco No es obligatorio Que si es obligatorio Dentro de esta cadena de caracteres Indicar Este espacio en blanco Este espacio Si es indispensable Para que Libere del buffer de teclado El ScanF Este Cuando yo cargue el número Un 100 The Enter El Enter El caracteraje Quedó en el buffer Lo libera Haber dejado Ese espacio en blanco Previo A indicar Que se va a cargar Un tipo de autochart Cuando sale del DoWi Vamos a imprimir La suma De todos los valores Ingresados La suma Y vamos a mostrar El contenido De la variable Suma Este tenemos La ejecución Del programa Y retornamos Al sistema Relativo 0 Probemos Y vamos a ingresar Un 100 Desea cargar Otro valor Vamos a cargar Una S Minúscula Ahora vamos a cargar Un 200 Ahora vamos a cargar Una S Mayúscula Continúa con la carga Por lo tanto Ahora cargar Ahora cargamos Un 100 Y ahora vamos a cargar Una N Sería cualquier carácter De que sea distinto La máscara Que se llama Va a ser reemplazado Por el parámetro Suma Suma Tiene un 30 Por eso se muestra el 30 Bueno Con esto tenemos Finalizado Este problema propuesto Gracias Gracias